Hola, soy Maita Hernández y vengo a contaros mi experiencia con la fisioterapia de suelo prehíbrido. Bueno, en realidad lo he padecido toda mi vida fértil y me la diagnosticaron en una intervención que iban a quitar mi simple quiste y resultó ser un endometrioma y ya en la primera intervención me quitaron el ovario y la tromba, pero el diagnóstico como tal nunca tuve, a raíz de esa operación sí y lo he padecido toda mi vida fértil. Pues fue de una manera muy curiosa, yo estaba yendo a un fisio porque tenía dolor de espalda y ya comentando con él le dije ahora ya solo me faltaba, aparte del endometriosis, perder orina, entonces siempre comento que había una fisioterapia dedicada a suelo pélvico y que trataba esos temas y entonces empecé a tratarme con ese tipo de terapias. No, la endometriosis no se me ha curado, incluso tengo un discreptomía radical, pero sigo teniendo dolor férmico crónico y todas las secuelas de las intervenciones. Pues he utilizado, bueno, he utilizado ella muchos tratamientos, la producción seca, los dilatadores vaginales, también me pincharon con hidrocaína para hacerme, para tratarme la cicatriz, la diatermia, que es calor, que me va muy bien porque me relaja mucho lo que es el abdomen, incluso la espalda, un vía vaginal, que es el tratamiento, también me ha tratado un renace y lo último que me han hecho ahora ha sido una técnica que se llama EPI, que por ecografía me han pinchado para intentar despegar las capas de la cicatriz. Bueno, me ha ayudado que sin la fisioterapia no podría vivir, porque he intentado pasar y decir, bueno, a lo mejor ya no me duele más y no voy, pero no, no puedo, tengo que tener un tratamiento constante, quizá no de continuo, pero sí el momento que estoy ya estabilizada, no dejarlo y tener un tratamiento de mantenimiento. Bueno, pues yo tengo que tener muy claro lo que no puedo hacer, que es cuidar mi suelo pélvico, ya que lo tengo muy contracturado, no debo hacer abdominales, no debo montar en bicicleta, tengo que caminar, nadar, que son ejercicios que me tienen impacto y sobre todo tengo que cuidarme mucho a nivel vaginal utilizando los dilatadores, porque en el momento que yo me dejo, por mucho que la fisioterapia quiere ayudarme, yo tengo que tener un día a vida para cuidarme. Hombre, exigir es una manera, en fin, me recomiendan que por mucho que me quieran ayudar, si yo no me comprometo con esto, no voy a seguir adelante y mi vida mejora. Puedo mejorar puntualmente, pero si yo en casa no hago nada, volveré a rezar. Sí, me la recomendaron en una ocasión, pero cuando llegué a la consulta me dijeron que en mi caso era totalmente contraindicado, porque no solamente se pierde orina por tener suelo clínico lapso, sino como es en mi caso, al tenerlo contracturado también perdía orina y entonces lo que hacía con eso es empeorar la situación. Por lo primero que tiene que hacer es informarse muy bien y que no solamente yendo al ginecólogo y tener tratamientos para retirar la regla, que es lo que suelen hacer, o tomar las pastillas o todo lo que le digan, es primordial tener una buena fisioterapia. Porque si no te cuidan lo que es la cicatriz y el caso que te hayan operado, o si no te cuidan a nivel interno o a nivel externo quitándote las contracturas, por mucho que vayas al ginecólogo, el dolor no se te va a hacer.